Luego de que Luis Miguel fallara a su público en varias ocasiones debido a sus presentaciones en presunto estado de ebriedad o de cansancio, parece que llegó al límite, pues esta vez, en lugar de que sus fans únicamente se decepcionaran, salieron muy enojados del recinto. El hecho ocurrió en el Auditorio Nacional, y según lo comprueban los vídeos que circulan en redes del evento, Luis Miguel acudió a dar el concierto mientras se comportaba de una manera muy extraña. Hizo esperar a sus fans durante más de una hora, para posteriormente dar un show en el que sus propios seguidores lo abuchearon por cantar muy mal y hasta cometer errores en sus canciones. En su último concierto en el Auditorio Nacional. Neta noticias on Tuesday, December 11, 2018 El show que estaba dando Luis Miguel era tan catastrófico que, según varios medios, hubo gente que decidió no perder el tiempo y retirarse del Auditorio, mientras que otros solicitaron la devolución de su dinero. No cabe duda de que Luis Miguel, a pesar de haber pasado un año de éxitos y popularidad gracias a su bioserie, tiró en los últimos meses su fama a la basura, pues está cerrando el año con conciertos que dejan mucho que desear. Yami V como Arroba Kukiluki Burluki, December 11, 2018 Aunque mucha gente se indignó por la conducta de Luis Miguel, otros se lo tomaron con humor y crearon memes del cantante, haciendo gala de su imaginación para burlarse del decreciente buen desempeño del sol. Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y expresaron su opinión de las siguientes formas, es si ya saben cómo se pone, Pac-Ban, y Ando se peleen, véanlo como una inversión. El hospital y la rehabilitación de este adicto no se pagan solos, qué bueno que sus seguidores se la van a financiar. Con información de Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.